Al seguir viviendo, soltaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en el pedazo, resistiré, resistiré A tu cumple, fenomenal Fenomenal, muchas gracias Día 10 ¿Eh? Que tengas un día 10 Están guapísimas Gracias No lo veis, no lo veis, pero creo que son 30, 25, 30 Por ahí